Más información www.mesmerism.info Entonces el rey va a donar con los Tunitivos, más que a Lázaro, los Tunitivos, pero no sé exactamente qué, no sé nunca, pero bueno, la gente le da, tú, por ejemplo, la gente ha llegado casi menos, entonces la gente le da, tal vez falta cuidado, porque la gente le da, pero no va a valorar. No sé si es muy difícil, porque sí, pero no es tan desconocido, sin embargo. Entonces la gente le da, bueno, si es muy difícil, no sé si buca la gente, incluso si es muy difícil, pero no es difícil, pero no es difícil, es difícil. al menos la leche le dané de canacá van a éste es decir la guan y ususera solamente que puse a arreglada que les cae como tú tú ni te acabas de traerle de lo tanto bussera wad o gulagdona wad como yo a guan y yo a guagas con el marrero guagas sonata de acá cuando africana y arguan arreglo a madraca la guagulagdona Porque tenemos que ver la abeja de castilla también. ¿Puedo dejar un buen trabajo con ustedes? No, 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 no. Tanto bailón va a daño que hagan y están a esa gáquea, ¿vale? Bueno, tal vez tú ni te va como... Bueno, tú una vez... Yo control con la cacería, yo creo que estás en gáquea. Me tiene que controlar la cacería. No importa si te pones con el sur, pero me te pones con el tuyo. Entonces, te pones con la cacería. Pero una vez tu ejemplo de descontrol con la cacería. Y así es como estaba haciendo. No te pones con el suyo para reproducir. No te pones con la cacería. o tal vez puede ser veneno sobre el posiblemente posiblemente o tal vez que se le guste o tal vez que se le guste o tal vez que se le guste Gracias.